En Zoom, pero ya, ya estamos grabando. Les comentaba, hubo una serie de cambios en Zoom, en esta aplicación que estamos utilizando para grabar justamente nuestras sesiones. Rafa, buenos días. La semana pasada estuve observando que se estaba utilizando esta aplicación con otros fines, no tanto como los hemos estado usando nosotros para cuestiones educativas, sino que por ahí han habido algunas cuestiones muy turbias y se han utilizado estas aplicaciones para otro tipo de situaciones, de cuestiones de grabar por ahí videos un tanto subidos de tono. Y que se están vendiendo en el mercado negro ahorita que estamos encerrados, como no tienen idea. Pero bueno, el asunto es, estamos ya dando inicio. Está Rafa ya con nosotros. Evangelina, bienvenida también. Buenos días. Por ahí se está conectando. Ya, profe. Voy a habilitar como cada sesión el chat para que si hay alguna duda, mientras yo estoy dando la explicación. Ustedes me hagan llegar el comentario en el chat y luego lo comentamos justamente ya en clase para aclarar alguna duda, pregunta o comentario. Entonces, ahí está ya el chat. Les voy a pedir por favor a todos que cierren sus micros, así como lo tiene ya Rafa, para poder iniciar la sesión. Ya tengo aquí el documento a la mano, les voy a compartir la pantalla y vamos a dar inicio a esta clase, a esta video sesión o a esta clase en línea. Bueno, como lo comentamos antes de irnos a clases, perdón, a vacaciones, necesitamos nosotros estar trabajando de esta manera en línea. Y es muy importante que ahorita tengan a la mano su manual, porque de ahí vamos a sacar justamente los temas que vamos a ver el día de hoy. Para dar continuidad al programa. La clase pasada, ustedes, antes de irnos a vacaciones, ustedes elaboraron por ahí algunas definiciones respecto del tema de calidad. Me llegaron los trabajos, me llegaron sus conceptos, me llegaron todos sus documentos que elaboraron en base a partir de este tema. Y justamente, una vez que tuvieran los conceptos, acordamos que iban a investigar también por ahí algunas de las certificaciones, sobre todo de ISO, que tienen que ver con procesos de calidad o el control dentro de los procesos de elaboración de nuestra empresa. El control de calidad que se debe de llevar para que nuestros productos sean bien presentados y cumplan con las normas, inclusive, de calidad que cada país, o que en este caso, pues México nos requiere. Al mismo tiempo, acordamos que ustedes iban a aplicar justamente algún proceso de control de calidad en los procesos de producción, los procesos de elaboración de sus productos. Ahí nos quedamos. Eso es lo que me deberían haber enviado. Bueno, me enviaron los conceptos y me mandaron el avance que tenían hasta ese entonces de su proyecto, ese proyecto de negocio personal. Entonces, a ese negocio de proyecto o a ese proyecto de negocio personal, hay que adicionarle en esa parte ya que corresponde al proceso de producción, algún control de calidad que ustedes crean conveniente para sus proyectos. Entonces, lo que toca el tema al día de hoy, una vez que abordamos el tema de producción, el proceso de producción, pues vamos a ver ahora este que ya está aquí señalado y que es precisamente el área de recursos humanos o el proceso de recursos humanos precisamente. Sí, entonces, ese es el tema que corresponde. Lo vamos a ubicar en sus manuales, en la página. Cuarenta y ocho. Lo tenemos. Acuérdense que, ahí está, ahí se cansa apreciar. Acuérdense que, desde un principio tomamos el acuerdo nosotros en clase de que los temas que vienen en el manual y que se tienen que ir explicando, se tienen que ir uno por uno, los estamos reforzando, investigando en fuentes adicionales estos temas particularmente. Ahora toca el caso, pues, del proceso de producción, en este caso, quiero decir, de recursos humanos. El tema es recursos humanos. Vamos a ubicar, entonces, de acuerdo a lo que se nos pide, los conceptos, la importancia del área de recursos humanos y los objetivos. Insisto, esto viene en el manual, pero, de acuerdo a lo que se nos pide o lo que vamos a realizar esta semana, es investigar precisamente, como lo hemos hecho en trabajos anteriores, en por lo menos, por lo menos, dos fuentes de información adicionales, cada uno de estos conceptos. ¿Qué son los recursos humanos? ¿Qué es el área de recursos humanos? ¿Cuál es la importancia de tener dentro de nuestras empresas un área de recursos humanos? ¿Y cuáles son los objetivos que persigue, que fundamentan precisamente el área de recursos humanos? En algunos casos, de empresas, sobre todo cuando son microempresas o pequeñas empresas, un área de recursos humanos como tal no lo hay. Sin embargo, sí se deben de llevar ciertas actividades y se deben de cumplir con ciertos programas dentro de esa pequeña empresa que cumplan la cabalidad justamente por las funciones de recursos humanos. Es decir, ¿qué manera nos vamos a hacer nosotros llegar de nuestro personal, de la gente que va a laborar con nosotros? ¿Cómo lo vamos a reclutar? ¿Cómo lo vamos a seleccionar? ¿Cómo es que se va a hacer el proceso de contratación? Antes de ponerlo a trabajar, ¿qué capacitación le vamos a dar? O, si no le vamos a dar capacitación, pues debemos de saber perfectamente nosotros qué es lo que necesitamos de esa persona para que labore con nosotros. Y a partir de ahí, pues entonces, poderlo contratar. Un ejemplo claro, y es prácticamente dentro del área en la que me he desenvuelto los últimos años, tiene que ver con alimentos y bebidas. Si yo soy un restaurantero, pues voy a buscar para mi cocina, en la elaboración de alimentos, alguien que posiblemente hubiera trabajado ya dentro de un restaurante en la cocina. Y particularmente en cocina fría, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, pues yo voy a hacer el reclutamiento de gente que tenga estas características ya, de estas capacidades, estas habilidades. Y a partir de ahí voy a hacer yo todo un desarrollo de contratación, de selección de personal, para que trabaje dentro de la cocina, en el área de cocina fría. Lo mismo puede pasar en comedor. Si yo necesito una persona que me atienda las mesas, que sea, pues tiene que ser una persona que trabajó ya preferentemente como mesero. Actualmente hay muchos cursos que se pueden dar para capacitar a nuestro personal al inicio. Pero también estos cursos de capacitación se deben de dar para mantener a nuestro personal. Entonces, estas actividades son las que vamos a observar dentro del área de recursos humanos. Y en esta parte, insisto, la empresa es, son tan pequeñas que a veces se olvidan de que hay, hay que cumplir dentro del organigrama con las funciones propiamente del área de recursos humanos. Esto es lo que vamos a ver en estos temas, lo que ustedes van a desarrollar en las actividades que corresponden esta semana justamente al tema de recursos humanos. Entonces, vamos a empezar con los conceptos propiamente del tema de recursos humanos, la importancia y los objetivos del área de recursos humanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En las actividades son las siguientes. Realizar una investigación de internet, o más que nunca en internet, tomando como referencia al menos dos fuentes, pueden ser ustedes que son páginas de información, y concentrar la información en un documento de Word, un documento como este. Recabar la información referente al tema, junto con imágenes, gráficas, datos y cifras. A partir de la información que ustedes obtuvieron, van a elaborar, dice aquí, una infografía. Lo voy a subrayar aquí. Con toda la información obtenida, van a elaborar una infografía con el tema de recursos humanos. Para su elaboración, consideran los siguientes elementos. Una infografía es un cartel digital, si lo queremos ver de esa manera. En ese cartel digital, que puede ser de tamaño carta, que puede ser de tamaño oficio, doble oficio, etcétera, pues vamos a concentrar la información que obtuvimos con anterioridad en este punto. Y vamos a diseñar un cartel, en donde vamos a copiar y pegar los textos de los conceptos que nosotros obtuvimos, algún dato, alguna cifra, alguna imagen, alguna gráfica, dentro de ese cartel digital, todo evidentemente acomodado en orden, que nos permita justamente una lectura ágil y rápida del tema en cuestión. Lo primero que hay que hacer es entonces recabar la información, que sería lo que ustedes ya hicieron en esta parte de aquí arriba. Organizar la información obtenida. Hay que darle una secuencia, hay que darle congruencia, una secuencia lógica. Hay que ingresar algunos de los recursos que se añaden al final. Yo aquí les estoy sugiriendo dos páginas para crear infografías. Este documento, como las semanas anteriores, su micrófono está desactivado, profe. Ya te escucho. Gracias, sí, Victoria. Bien, algo pasó aquí con internet. Bien, díganme por favor, ¿en qué fue lo último que me quedé con ustedes antes de ser tan abruptamente desconectado? La infografía. La infografía. Muy bien, les estaba comentando entonces que hay que elaborar esta infografía a partir de los elementos que ustedes obtuvieron. Déjenme volverles a compartir la pantalla. Gracias. Aquí está de nueva cuenta. Estos son los elementos que vamos a considerar para elaborar la infografía. La información que ustedes obtuvieron hay que organizarla de manera coherente con una secuencia lógica. Les estoy comentando que hay que ingresar a dos documentos, perdón, a dos páginas que les estoy marcando aquí al final. pueden usar imágenes gráficas, datos, cifras, etcétera, para completar la información. Y recuerden que hay que citar en ambos casos la infografía y el documento de Word. Hay que citar fuentes de información. Entonces, les estaba comentando que yo aquí al final les he estado, les estoy sugiriendo dos páginas para crear infografías. La que más comúnmente he estado empleando yo es Canva y no tiene costo para ustedes y hay una buena cantidad de plantillas que ustedes podrían, que ustedes podrían emplear o utilizar para, para tales efectos. En un momentito más, cuando terminemos la clase, en el transcurso de la mañana, les voy a hacer llegar este documento junto con el link de la sesión que estamos grabando en este momento, en este instante, para que se apoyen también como elementos de apoyo para la elaboración de las actividades de esta semana. Esta semana van a ser dos actividades. El tema de recursos humanos, esto sería como la introducción y les voy a mandar también otro documento en donde vamos a continuar con el tema de recursos humanos y que ustedes van a elaborar alguna actividad propiamente. Un poquito con lo que les comentaba ahorita, si checan en sus páginas, la página 49 de sus manuales, viene el tema 2, 3, 2, que se refiere a los subsistemas de la función de recursos humanos y vienen cinco aspectos a considerar. Provisión o suministro, que es lo que les comentaba ahorita, que es la selección y reclutamiento de personal, la aplicación, mantenimiento, desarrollo y el control de recursos humanos. Estas actividades, esta sería la segunda parte de las actividades que también estoy preparándoles un documento como este para que ustedes lo puedan tomar como apoyo y elaborar las siguientes actividades. Entonces, sí, completar lo que corresponde al tema de recursos humanos. Por lo pronto, aquí dice que hay que entregar la fecha 22 de abril. Vamos a cambiarla para el día 23. Sería el próximo jueves, en la noche, como siempre lo hemos hecho. Recuerden, nos han estado sugiriendo que generalmente trabajemos como si estuviéramos en clase, que esta actividad que les estoy pidiendo la hicieran ustedes un momentito, a partir de que yo dejo de darle la clase, y que ustedes empiecen precisamente con la elaboración de las actividades en la siguiente hora clase, como lo hemos estado haciendo en la escuela. Entonces, es muy importante que ustedes consideren este documento como base para poder seguir trabajando. Bien, voy a dejar de compartirles o, mejor aún, voy a dejar el documento compartiéndoles y vamos a empezar con las dudas o preguntas. Carlita, ¿alguna duda o pregunta? ¿comentario? No, profe, todo claro. Segura, segura, con tu actividad anterior de calidad, ¿alguna duda o pregunta? No, pues nada más de que ya habíamos hecho lo de recursos humanos desde el casi primer día que estuvimos con usted. Ajá. y pues yo ya tengo de cada área, ya veis que yo tengo cada área, entonces tengo los recursos humanos de cada área, la hora que deben entregar, el pago que se va a dar. perfecto. Bien, entonces, de algo te va a servir todavía este tema para que complementes un poquito los perfiles, en este caso, cada uno de tus empleados. si les vas a pedir algún curso propiamente como estilistas, si les vas a pedir algún curso particular a la gente que se va a dedicar a la colocación de uñas, si le vas a pedir algo particularmente a alguien que no se ha empeinado, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Bien, entonces quedamos con tu actitud, Carlita, gracias. Sí, gracias. Quiero pensar en la historia, Natalí. Ah, sí, yo, sorry, profe, es que se trabó en ese momento y no escuchó mi nombre. Este, primero tenemos que sacar las definiciones y ponerlas en un documento de Word o las plasmamos en nuestra infografía directo. No, lo que se sugiere generalmente para evitar confusiones, Victoria, es que primero hagamos el documento de Word y ya con la información hacer el carter digital. Ok, entonces serán como dos archivos. Es correcto, les voy a pedir que lo manden en dos archivos, exactamente. Ah, ok. Sí, está bien, esa era mi duda, sí. Dale. Gracias. Bien, gracias a ti. Dice aquí Fernanda Castro, buenos días, ¿cómo estás, Fernanda? Ah, hola, buenos días, profe, ¿bien y usted? Bien, también, bien madrugadora, como siempre. Por supuesto, y la voz aguardentosa y todo aquello, que qué bárbara, ¿eh? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, Fer? No, profe, super bien, de igual manera podemos usar otras fuentes que no sean camba, ¿verdad? Por supuesto. Mientras hagamos. Por supuesto, aquí nada más les estoy dando yo bases para que puedan iniciar con el trabajo, pero si ustedes tienen identificada alguna otra página, pues adelante, sin ningún problema. Ok, siempre. Sí, siempre. Bien, gracias. Dilka, ¿estás por ahí? Priscila. Sí, aquí estoy, profe. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Todo claro? No, profe, hasta ahorita no. Sí. Bien, ¿ya habías hecho alguna infografía anterior? No, pero pues ahí la hago y la intento para que quede chile. Muy bien, vas a ver que no es nada complicado y es una forma un poquito muy congruente, muy fácil también de entender o dejar más en claro los temas que estamos viendo ahorita. No podemos estar en clase para pedirles que hagan un mapa mental conceptual, pero podemos hacerlo de manera digital con estas actividades. Entonces, pues, espero tu actividad para más adelante. Claro que sí, profe, gracias. Gracias a ti. Robert, ¿alguna duda, pregunta? No, profe, nada de eso. ¿Todo chido? Todo tranquilo, todo fresco. Bueno, pues vamos a acabar a muy buena hora para que salgas por ahí a un patio de los de tu casa a fumarte un buen tabaco y no perder la buena costumbre, ¿eh? ¿Crees que no he desayunado? Ah, no, no, primero hay que desayunar y luego el tabaco, ¿eh? No, no, pues eso es lo que hice desde la mañana, desde las cinco supongo. ¿Ya fuiste al gym también? Pues no, porque contagian, pero estoy empezando aquí en la casa. Es lo que te iba a decir justamente, Diego, porque no podemos salir a hacer ejercicio fuera de casa, pues hay que hacerlo en casa entonces. Pues sí. ¿Alguna duda con la chamba que hay por hacer, Robert? No, profe, todo bien, claro. Bueno, me da gusto saber de ti, cuídate mucho y nos estamos hablando, ¿eh? Muy bien, profe. Hasta luego. Evangelina, ¿andas por ahí, Eva? Ya habilité tu micrófono, Evangelina, ¿cómo estás? Profe, no quiero. Profe. ¿Sí? Este, sí, creo que todo bien, igual, si no, algún mensaje. Por favor. Para que no. ¿Sí? ¿Mandé? Y vaya que me debes un par de mensajes, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué le debo? A ver, diga bien. No te voy a balconear aquí en el grupo. No, 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 igual y mensajito. Ándale, pues, en eso que vamos, ¿eh? Gracias. Eva, cuídate mucho, gracias a ti. Está también Ana Victoria. ¿Qué pasó, Profe? ¿Cómo andas? Buenos días. Bien, ¿y usted, profe? Buenos días. Bien también, ¿te quedaste aquí o estás por allá en Chihuahua? No, ¿cómo cree? Aquí me quedé. Sí, se supone que Chihuahua ya es el número uno en contagios y todo esto por la frontera. Se supone, pero no nos lo quieren decir, ¿verdad? Sí, pues, toda la familia anda bien asustada y ya. Y los amigos y todo eso. Dicen que ya están dando toques de queda y todo eso. Qué barbaridad. Y lo posible. Por venir, ¿verdad? Ya sé. Pues, a ver cómo nos va. Nos va a ir bien. Vas a ver que nos va a ir bien. Eso espero, porque aquí la gente anda un poquito asustada. Aquí también estamos medio salrevesados, ¿ya has visto? Yo he visto muchísima gente más en la calle que otras veces en estas últimas cuatro o cinco días. Sí, pues, yo que vivo aquí cerca de Chapo, no, es súper vacío todo. Qué bueno, entonces, quiere decir que son más civilizados de aquel lado de la ciudad, porque acá de este lado del oriente, ah, qué bárbaros de cabezas duras somos por acá. Pues, yo creo, porque si ya están dando ya toque de queda y todo eso, y pasan patrullas como corriendo a la gente. Ajá. Y todo. Ah, pues, qué bueno. ¿Vale? Yo qué bueno que están tomándose medidas por allá, por aquel lado de Chapo. ¿Alguna duda, Victoria, con lo que hay por hacer? Sí, profe. Por ejemplo, ¿qué era lo que le está diciendo a Carla? Acuérdate que tú para tu restaurante vas a necesitar el personal especializado, cocineros, meseros, bartenders, bueno, tú sabes lo que vas a ocupar. Entonces, dentro de lo que le comentaba a Carlita, la selección de personal, pues, hay que ubicar gente que tenga ya un tanto de experiencia o la vas a contratar y tú la vas a capacitar, pero eso sería un poquito más para adelante. Aquí lo que se trata es definir muy bien los puestos y las funciones que vas a, la descripción del puesto que vas a ocupar. Es decir, en la descripción del puesto es qué es lo que tiene que hacer un mesero, qué es lo que tiene que hacer un cocinero, qué es lo que tiene que hacer la cajera, qué es lo que tiene que hacer la hostess, si es que vas a tener hostess, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso lo metemos en el documento. Ese va a ser para tu proyecto. Ah, ok, ok. Pero ese viene un poquito más para adelante. Aquí lo que me interesa es que primero veamos esta parte teórica para que luego la apliquen a su documento, a su archivo, a su proyecto personal. Ah, ok. Y por ejemplo, Victoria dijo que teníamos que mandar dos, o sea, como dos actividades, o sea, la de infografía. Word y la infografía, así es. Pero, ¿cuál es el documento de Word? Este que les estoy mencionando, primero hay que hacer toda la parte teórica en un documento de Word y luego con la información que vas a generar en el documento de Word, haces ya la... ¿Pero tengo que ver qué son recursos humanos y la importancia y todo eso? Así es. Ah, ok, ok. Eso es lo que investigo. Ah, ok. De acuerdo, Victoria. Salís. Gracias, mucho. Seguimos comunicándonos, ¿eh? Sí, profe. Hasta luego. Rafa, ¿cómo andas? Buenos días. Bueno. Ya está habilitado tu micro, Rafa. Qué show. ¿Qué hay? ¿Todo al 100? Como siempre. Qué bueno, Rafa. Sí, no, yo sin dudas, profe. Ya la duda que tenía, ya la Vicky me lo resolvió. Ándale, pues. Y si hay alguna otra, pues ya sabes que por medio del mensajito estoy tratando de contestarles sus dudas, sus preguntas para aclararlas y que puedan seguir avanzando en sus actividades. ¿De acuerdo? Eso que dijo del proyecto no vas ahorita, ¿verdad? Más para adelante. Sí, no, primero necesitamos ver esta parte teórica y luego ya hacen la aplicación a su proyecto. Ah, muy bien. No, antes de ir, profe, ya. Ándale, pues. Estamos comunicándonos tu Rafa. Muchas gracias. Cuídate. Fátima, ¿estás por ahí? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal las cosas por ahí en San Gabriel o estás aquí en Guadalajara? No, estoy acá en mi ranchito. Qué bueno. ¿Cómo andan por allá? Pues, más o menos. No creo que muy bien. Bueno. ¿Alguna duda o pregunta? No, hasta ahorita no, profe. ¿Sí? Bueno, acuérdate que hay que ir pensando un poquito cómo vamos a adaptar esta parte teórica a nuestro proyecto para que no nos queden por ahí resquicios o no nos queden detallitos pendientes a la hora de contratar nuestro personal? Para eso es esta parte de recursos humanos. ¿De acuerdo? Sí. Muy importante que tengas un buen veterinario, ¿eh? Hay que considerarlo. Sí, profe. Ándale, pues. Quedamos al pendiente. Cuídate mucho. Sí. Igual, gracias. Luego. Y por aquí al final dice Jesús. ¿Cómo andas, profe? Buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días. Bien, bien, profe, aquí. ¿Alguna duda? Estoy huerta, profe. ¿Eh? Estoy huerta, profe. Por eso digo ¿cómo andas, huerta? Ah, bien, bien, profe. No, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Órale, pues. Ya está, profe. Entonces, quedamos pendientes de mi buen huerta. Cuédate mucho, ¿eh? Hay que vernos a la huerta después de todo esto. Nos vamos a ver para tomarnos un buen café. Ya está, profe. Una buena cerveza. Mejor, ¿no? Órale, pues. Ya está, profe. Pueden, gracias, huerta. Bien, voy a dejar de compartirle la pantalla. Vamos a ver finalmente quiénes están aquí todos los que estuvieron el día de hoy. Rápidamente, si me ayudan, por favor, les voy a pedir que, aunque no es foto para el Face ni nada, es foto para dejar evidencia de que estuvieron conmigo. Les voy a pedir, por favor, que por 10 segunditos me ayuden a activar sus cámaras. Voy a darle un screenshot para dejar evidencia que estuvimos trabajando el día de hoy. Fernanda, Carlita, Dica, Victoria, Robert, Eva, Rafa, Vicky, Fátima y el buen huerta. Ayúdenme, por favor, habilitando sus camaritas. Por favor, tantitito, nada más. Gracias, Rafa, Vicky, muchas gracias. Carlita, el Robert, Fer, gracias. Huerta, Ana Victoria, está bostezando, pero no importa, gracias. Gilka, Eva, Fernanda, ya se desconectó y Fátima no nos ha querido ayudar. Ahí está ya Fernanda. Falta Fátima, nada más. Perfecto, ya están todos. Una, dos, tres. Déjenme guardar esto por acá. ¿Qué onda, amiga? Hola. Ah, ¿verdad? El Jesús. No se querían ver, ¿verdad? ¿Cómo? No se querían ver entre ustedes. Sí, ya los he traído. Creo que sí. ¿Qué tal? Felicitenme por mi cumpleaños, malditos todos. Yo también. Felicitenme. Felicitenme, perra. ¿Te gustó yo también? ¿Hoy cumpleaños? No, pero alcancé a cumplir años antes de que empezara la cuarentena. Ay, qué chido. Eso fue cierto. Estuvo chido aquello. Hijo de puto. Bien, esa es la marca de carros. Muy bien, Rafa. Bien, muchas gracias a todos. Quedamos pendientes para la siguiente semana. Acuérdense que hay que estar un poquito, sí, conectados por estos medios. No pierdan la comunicación entre ustedes. Échense porras, ayúdense, motívese. El encierro es muy complicado. Espero que de verdad estén guardando la cuarentena como nos están pidiendo que lo hagamos. si no nos han estado dando las cifras como debe de ser que comentamos ahorita con Victoria. Hay que tener mucho cuidado. Se supone que viene lo más complicado y yo lo creo que sí porque yo he estado viendo un poquito lo que ha estado pasando en España, en Italia y en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces, creo que sí, las cosas vienen un poquito más complicadas. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Si hay alguna duda, nos comunicamos, mensajito, correo electrónico y será hasta la próxima semana que nos volvamos a ver entonces. Evangelina, por ahí nos comunicamos después. Sí, profe, gracias. Cuídense mucho. Me voy a permitir mandarles un fuerte apretón de manos y un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta luego. Bye, profe. Hasta, profe. Chao, profe. Bye. Chao, profe. Bye. Bye.